La mujer de Harry, Meghan Markle, reaparece con un vestido diosa y acompañada por su madre Doria Raglan, al parecer el premio de la cita lo merecía. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Megamarkle es la gran deseada, queridos amigos, por sus fans y también por sus haters, desde que se mudara con Harry y su hijo Archie a California, a donde más tarde nacería Lilibet Diana, a quien vimos por primera vez en público esta pasada Navidad. Con el cambio de residencia, de roles profesionales y personales con dos hijos pequeños, a Meghan Markle ya no le tenemos hasta en la sopa, como cuando era la gran atracción mediática junto a Harry de los medios en Reino Unido. Las cosas han cambiado mucho para ellos y casi que para todos, queridos amigos, porque el mundo gira como una noria. Pero tras escasas apariciones públicas de la pareja en las que fijarse en la evolución de esta ex actriz y ex miembro de la realeza por decisión conjunta con Harry de Windsor, su marido, la pareja ha vuelto a hacer su aparición estelar para una entrega de premios a la que han sido invitados ayer sábado, en la que han sido premiados además, y a la que les ha acompañado Doria Raglan, la madre de Meghan, a quien obviamente no volvimos a ver más en Londres por razones obvias. En todo caso, si la mujer regresa a Reino Unido, seguramente sería de vacaciones, pero no porque tenga que visitar a su hija ni a sus nietos Archie y Lilibet Diana. Nuestras vidas se unieron por una razón, dijo el duque de Sussex cuando la pareja recibió el premio del presidente de los NAACP y Mechiwos el sábado. La duquesa de Sussex lució fascinante el sábado por la noche cuando ella y el príncipe Harry recibieron un premio del presidente de esta institución y su madre, Doria Raglan, lució igualmente impactante para la prestigiosa ocasión, señala la versión estadounidense de la revista Hola. Meghan Markle se veía impresionante con un vestido de seda hecho a medida por el diseñador negro Christopher John Rogers. La duquesa marcó su primera aparición pública de 2022 con este impresionante conjunto azul completo, con una elegante abertura en el muslo, un escote asimétrico y una cola de seda en cascada. La madre de Meghan, Doria, eligió un vestido negro que favorece la figura, con tacones negros puntiagudos y se peinó el cabello en un elegante peinado recogido, dice la revista People. El príncipe Harry también optó por defender a los diseñadores negros luciendo un elegante smoking de Oswald Boydton. La duquesa peinó su brillante cabello azabache en rizos voluminosos, peinados hacia un lado para complementar el llamativo look de un solo hombro de su vestido, un estilo conocido por la mujer de Harry, también el de las aberturas laterales en la falda, a la que gusta mostrar sus encantos femeninos. Complementó su look con aretes de candelabro dramáticos, dice People, y sandalias de cuero adornadas con cristales celeste 105 de su firma favorita, Aguasurra. Y se maquilló con ojos ahumados, un rubor brillante y un labio nude atemporal. Para terminar su look, Vogue informó que el vestido de diosa de Meghan fue elaborado en un tono que el diseñador llama Cunningham Blue. Así que Meghan Markle y el príncipe Harry acaban de unirse a este club exclusivo y aparecieron en el escenario de los NAACP Image Awards el sábado para aceptar el premio del presidente en reconocimiento al logro especial y al servicio público distinguido y todos ellos con el denominador común de ser negros, menos Harry. Los ganadores anteriores del honor incluyen a Muhammad Ali, Jesse Jackson, Colin Powell, Condoleezza Rice, LeBron James y Rihanna. A través de la fundación Archiewell de la pareja que lanzaron en 2020, Meghan y Harry apoyaron los esfuerzos para abordar la pandemia y centraron también su atención en el movimiento Black Lives Matter y la lucha por la justicia racial. Durante el discurso de la pareja, ayer noche, Harry agradeció a la comunidad negra por, abro comillas, recibirme tan cálidamente, mientras que Meghan, quien pensó que llevar a su madre, Doria Raglan, a la entrega de premios era muy oportuno, dijo que, abro comillas, no podría estar más orgullosa. Es inspirador pensar en el legado de los Image Awards que comenzaron poco después de que se aprobara la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos Electorales en 1965, dijo Meghan después de que la pareja subiera al escenario. Hoy podemos continuar con ese legado, dijo Meghan, acercando un poco más su perfil hacia el camino político al que, según muchos, se encamina directa. Nos sentimos profundamente honrados de estar aquí en compañía de tantos ilustres premios, dijo Meghan. Harry agregó, antes de comenzar, nos gustaría agradecer a la gente de Ucrania que necesita con urgencia nuestro apoyo continuo como comunidad global. También me hago eco de la inmensa gratitud de esta noche, tanto por este premio como por esta comunidad, por recibirme tan cálidamente. Creo que es seguro decir que vengo de un entorno muy diferente al de mi increíble esposa, dijo Harry, pero nuestras vidas se unieron por una razón, y es que compartimos el compromiso de una vida de servicio, la responsabilidad de combatir la injusticia y la creencia de que el más a menudo pasados por alto son los más importantes para poner atención. ¡Gracias!